Señora Presidenta, los industriales metalúrgicos somos conscientes de lo mucho que se ha avanzado en estos años y por eso venimos expresando claramente en todo momento el apoyo a su gobierno y al modelo productivo que encarna. Son muchos los motivos que así lo determinan. Resulta ineludible referirnos a la realidad de nuestra industria desde el año 2003 a la fecha. Hemos más que duplicado nuestra producción y triplicamos las exportaciones superando los 7.000 millones de dólares anuales. Nuestro sector ha creado más de 150.000 nuevos puestos de trabajo en forma directa y expandió su capacidad instalada a un ritmo considerable, realizando inversiones por más del 7% de sus ventas a lo largo de todo este periodo. Cuando uno apoya un modelo también lo que está pensando es quién lo encarna y si tiene la vocación de hacerlo. Nosotros en la Argentina venimos luchando hace muchos años en el sector metalúrgico por un modelo de estas características. Tuvimos 30 años de desindustrialización, una vez se acuerda solamente de los 90, pero esto empezó mucho antes de los 90. Entonces creo que cada país tiene sus propios modelos. La Argentina tuvo la virtud a partir del 2003 de la presidencia de Néstor Kirchner de cambiar la lógica que nos imponían del exterior, la lógica del modelo que hoy se está aplicando, el modelo del ajuste, la lógica que hoy se da como receta en los países que están cerca del default. Y la Argentina tomó otro camino y me parece que es el camino correcto. Por eso yo también lo mencioné que tenemos que seguir en este proyecto.